Durante dos sesiones del Consejo Municipal, el tema del presupuesto extraordinario por 1.353 millones de colones, que incluye en su mayoría los recursos de la Ley 81.14 y partidas específicas, entre otros, fue tocado. La semana anterior se aprobó el presupuesto, pero se rechazaron las homologaciones, porque los regidores solicitaron a la Administración Municipal brindar más información. Sin embargo, durante este martes 28 de abril, el presidente municipal David Araya presentó un recurso de revisión antes de la aprobación del acta para que no se aprobara el presupuesto. Para ello se requerían ocho votos, que al final no se lograron, pues solamente se contó con cinco. Con esto quedó aprobado el presupuesto extraordinario. Sin embargo, no así las homologaciones, porque quedó en el acta firme. Yo sé que en ese presupuesto hay recursos importantes para los diferentes consejos de distrito, en sí recursos importantes para todo este cantón. Sin embargo, con los antecedentes que tenemos en este Consejo Municipal, no es sano seguir aprobando recursos a ciegas. Araya dijo que ya no existe confianza en la Administración Municipal a raíz de lo que pasó en el presupuesto ordinario, donde se incluyó una nueva escala salarial. Quiero que se revise ese presupuesto municipal que se ha devuelto a la Alcaldía Municipal, para que sea la Alcaldía la que modifique el presupuesto de la Junta Vial y nos incluya dentro de ese presupuesto la programación de esos recursos. Por su parte, la regidora Kenley Jiménez precisó que no apoya la aprobación del presupuesto. Presenta un presupuesto extraordinario y se comienza a forcejear porque hay de más de mil millones, hay 122 millones de partidas específicas y con esos 122 millones quieren justificar pasar el resto de millones sin especificación. Incluso ese día, precisamente, les dije que me alegraba mucho que después de cuatro años y un tanto, ustedes estén concordando con la posición que he venido insistiendo desde el inicio, desde el 2010. Mientras que concejales como Freddy Barrantes y Fernando Maña hablaron de un divorcio que existe entre la Administración y la Presidencia Municipal. Pues yo creo que vamos en retroceso a las cosas, porque para eso está el diálogo. Y yo como compañero le pediría a usted que haga más diálogo con la Administración. Es cierto que hay que venir aquí al frente y explicarle al pueblo, al cantón de Pérez de León, para dónde van los recursos, y me parece muy bien. Pero hay decisiones que aquí estamos haciendo mal, David. Hay un divorcio, Presidencia Municipal, Alcaldía Municipal. Esto produce estos efectos que al fin y al cabo van a afectar el desarrollo del cantón. Ahora no se puede enviar a la Contraloría General de la República el presupuesto para su aprobación y no se sabe qué pasará con él mismo.